En un pequeño espacio ya teníamos invadidos todos los árboles de nuestra flora nativa. Aparte de lo agresivo que es, lo pesado que es esta especie, está acabando nuestros bosques, está acabando nuestros árboles. Y lo más grave es que se camufla, se camufla en su belleza, se camufla en sus colores, se camufla en esa fantasía de jardín y ese camuflaje es muy dañino, muy peligroso. Y por eso esta jornada, que definitivamente no es una jornada, eso tiene que ser un trabajo constante y permanente. Recibimos el llamado de Cornare para participar, lo consideramos como un hecho prioritario, poder acompañar y poder a través dentro de nuestras diferentes acciones, tanto dentro del centro como en algunos espacios donde podemos estar como centro de investigación, poder promover la erradicación y que lo que hoy inicia como un acto simbólico, pues en su momento se convierte en una actividad periódica y sistemática. Las campañas ambientales son importantes, son las campañas más urgentes en el mundo contemporáneo, con el calentamiento global, con los fenómenos de cambio climático, en lo que más nos debemos unir sin ninguna distinción política, es en la protección del medio ambiente. Y esta erradicación del ojo de poeta es simbólica como una parte de unión para defender el ecosistema colombiano.